Vamos a entrar a la sala 12, solamente esculturas, solo botero. Tenemos acá la 11A que dice torso en bronce. Torso sin cabeza. Y ahora sí, la 12. Caballo mármol. Hombre, mujer y niño. Gracias. 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 El sueño. 1996, bronce. Hombre a caballo, bronce. Es un torso pequeño de bronce. Adán y Eva. Mujer reclinada. Pájaro. Mujer sentada con fruta. 1996. 1996. Vénus. Mármol. Naturaleza muerta, bronce Leva y el cisne Leva y el cisne Leva y el cisne Leva y el cisne Leva y el cisne